Empeñado en barrer el atardecer Sorprendí al viento, era un chiquillo desnudo Que al verme me brinco al cuello Y se puso a enredar con mi cabello Temblaba su voz entre las hojas del manzano Silbaba entre los cañizos cosas que un mundo anda cantando Y nos pilló la noche conversando De atardeceres y de soledades De andar y andar, buscando verdades Para encontrar siempre otra pregunta Ir y venir y no llegar nunca Corazón de pluma pa' que pierdes el tiempo Conversando con la noche y con el viento Conversando con la noche y con el viento Volvía del sur, era perezoso y caliente Con las alforjas cargadas De polvareda y simiente De otros cementeros y otras gentes Tenía tanto para contar Desde el árbol de las manzanas Tantas imaginaciones que La noche se resbalaba Por sentarse a oír Lo que contaba De atardeceres y de soledades De andar y andar, buscando verdades Para encontrar siempre otra pregunta Ir y venir y no llegar nunca Corazón de pluma pa' que pierdes el tiempo Conversando con la noche y con el viento Conversando con la noche y con el viento